Mucha concurrencia, bueno, se está festejando el día patronal y bueno, la gente colabora también y bueno, siempre llegan porque saben que se come muy bien, la atención es buena esperemos que siempre salga bien como todas las veces uno hasta que no termina de comer, uno no está tranquilo también, ¿no? pero bueno, gracias a Dios siempre ha salido bien Bueno, tienen algo de experiencia también Sí, sí, son más de 25 años Está bailando hasta la pista llena, así que están todos esperando la música y bueno, esperemos que todo siga normal No solamente gente de acá, sino de la zona también, de Paraná, otros lugares que han venido a disfrutar de esto De Paraná, de Bobri, le están esperando gente para poder entrar, pero no tienen tarjetas y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer entrar igual y bueno, hay gente de Buenos Aires no llegaron todavía, se ve que la pasaron bien anoche así que está reservada toda la mesa para que vengan también y del interior y de Santa Fe también mucha gente Lindo cuando uno trabaja y la gente responde, ¿no? Sí, por supuesto que sí Casi todas son reservadas, ¿no? Y cuando, vos no sabés si es seguro todo eso pero dentro de todo la gente avisa cuando no puede venir y bueno, uno se puede preparar también así Acompañando a la Comisión Parroquial en nuestro festejo de la fiesta patronal en honor a Santana El miércoles fue el día 26 donde hubo misa, procesión y bueno, y chocolate y torta acá en este mismo salón Y hoy compartiendo el almuerzo con mucha gente de la aldea y mucha gente que siempre nos visita en cualquier fiesta que hace María Luisa que quiere decir que se la atienda bien y todo eso Lindo, un salón completo Y por supuesto, Maravilla Alemana que no falla Así que el año que viene vamos a hacer un abono mensual Con la Maravilla Alemana, entonces lo hacemos bien Nos va a salir más barato que con... No es mala idea No, 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 no Vamos a hacer un abono mensual Así que no, contento, contento de estar compartiendo el almuerzo y bueno, y un hermoso día nos tocó también Mucho trabajo, ¿no? Sí, pero con gusto se hace ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora cortando unos tomates para terminar de preparar la ensalada Perfecto, ensalada de lechuga con tomate Lechuga, tomate, repollo, de todo un poco Mucha cantidad, ¿no? Mucha cantidad Lindo como la gente Igual yo estoy más de Mosa acá, ahora colaboro Pero las mujeres... ¿Y la gente se queja o no se queja? No, no, nunca ¿La gente es bien? Sí, sí, sí Es lindo, digo, ¿cuál? Las demás señoras son las que están más... Yo vine de Mosa Está todo listo esperando la carne Qué cantidad, ¿eh? La carne, los chorizos y el filz falta Qué lindo digo por ahí porque veo que el salón está repleto y uno lo pone contento Sí, 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 sí Bueno, disfrutando de la música también un poquito Y sí, nosotros acá en la cocina Así se puede Después cuando terminemos acá, sí Acá hay un trabajo previo también, de antes Sí, de ayer, ayer empezamos con todo eso, claro Con la pelada de papa, la zanahoria, la lavada de las verduras, todo, claro Algo de filz ya se prepara un poquito también Pero bueno ¿El filz en dónde lo hacen? En el mismo horno donde hacen la carne Sí, sí, sí ¿Cantidad, no? Siete bandejas grandes Si sobra algo para el marco Ah, sí, la gente se lo lleva, lo compra ¿Lo come junto la gente o no? Sí, sí, sí Es rico digo Es más rico cuando se come con el lechón Claro Pero, bueno Igual es rico No, por supuesto ¿Con el destapador en la mano? Con un destapador en la mano, por si hace falta Ah, igual Bueno ¿Cómo está el tema de la venta? ¿Está bien? Está bien Sí, los primeros Ya todos tienen algo para tomar Así que cuando se acabe viene la segunda mano Hay de todo como siempre Bebidas para elegir Y hay pastelitos Hay alfajores de los de Ammoniaco Hay Rimmelkuchen, por supuesto No puede faltar ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda usted? Buenos días, bien ¿Cómo está eso? Exquisito, exquisito Muy buena ¿Bailó un poquito? Atención, le valió la pena ¿Pudo bailar un poquito? Sí, sí, ya bailamos Hermosa, hermosa Genial, genial A disfrutar A disfrutar, sí Nosotros vinimos de Paraná Ya por segundo año Nos gustó mucho Hermoso, hermoso, hermoso Sale un poquito de la ciudad A despejarse Sí, es verdad A pasarla bien Entre amigos y todo ¿Cómo está eso? Y no sé Ahora lo voy a probar Recién empezó Lo voy a probar Parece que está bien ¿Cómo la está pasando? Se ve bien Bien, muy bien ¿Y de acá? Prácticamente de acá Prácticamente No, no Porque Yo no soy de acá Yo soy de un pueblo vecino Ajá Pero lo que pasa Es que hace muchos años Que empecé a venir acá Y Me gustó Y sí, me gustó Porque me llevé un regalo ¿Ah, sí? ¿Sí? El regalo está ahí enfrente Está ahí enfrente Yo soy de acá En el año Y desde los años que tengo Y después Ahora estoy en Paraná Perfecto ¿Todo bien? Me gusta Hermoso Sí ¿Todo bien? Sí, acá nací ¿Bailó un poquito? ¿Eh? ¿Bailó un poquito? Sí 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 Nos gusta Sí